Descarga ya esta actualización Bienvenidos al canal de Bestacupi Es que para quien no lo sepa, entre hoy y mañana Probablemente hoy al finalizar el día No estoy tampoco muy convencido del horario exacto Aunque veis que pone 29 del 8 Y al momento de grabar este vídeo Estaremos a día 28 del 8 Yo hoy voy a entrar en el día 29 Pero no sé si se basa en algún horario En concreto de Estados Unidos Si fuera de Japón, incluso mejor que mejor Aunque el idioma está en inglés Si fuera japonés sería mejor Porque en Japón, en teoría Ellos entran en el día 29 antes que yo Así que hoy, o sea, hoy Podríamos ya jugar con Dodrio y con Scythor Como veis aquí, lo que pone en pantalla es Que Dodrio pues estará para O sea, está dentro del juego para jugar Y Scythor lo mismo Sin embargo, esto que pone en forma presente Lo pone de cara a este día En resumen Que descarguéis la actualización Y diréis, pero Bestote, yo ya tengo la beta Yo tengo no sé qué Tenéis que descargarlo, por si acaso Porque muchas de estas cosas que meten Prácticamente las meten en la beta La beta es como una especie de APK Es una aplicación que no recibe un soporte como tal Sino que tú tienes que estar al tanto De los cambios que llegan Por lo tanto, no os vendría mal Descargarlo de nuevo Para poder jugarlo tranquilamente Y diréis, pero ¿Y cuándo lo descargo? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada del otro mundo ¿Vale? Absolutamente nada del otro mundo Solo tienes que tener dos aplicaciones Y te lo voy a explicar hoy Dicho esto, para la gente que se pregunte ¿Cuándo podrá jugar con Mew? Quedan creo que cuatro días A partir del momento de grabar este vídeo Así que no os preocupéis Cuatro días para jugar con Mew Y tan solamente unas horas Para poder jugar con Dodrio y con Scythor Es increíble Tengo unas ganas de utilizar Pico Taladro Con mi nuevo pájaro favorito Perdón, Mew al momento de grabar el vídeo Cinco, cinco días Ayer quedaban seis, hoy cinco A veces me pierdo Porque cuando ya lo tenéis Reclamar los tickets diarios Por si no os sale Recordad que os metéis en la sección de eventos Y eventos diarios Y ahí podéis reclamarlo A mí no me ha saltado Habéis visto que he tenido que ir a eventos No me saltó el cuadradito de reclamar a Mew Pero bueno, eso depende de la suerte que tengáis Igual os aparece o no Así que si no os sale Ir a eventos y lo reclamáis Creo que no hace falta que reclaméis todos los días Pero por si acaso hacedlo ¿Vale? Por si acaso Para no quedaros sin Mew Estaros atentitos Para ello los pasos son muy fáciles de entender Como estáis viendo por pantalla Yo tengo descargado el VioStacks Os vale cualquier emulador Incluso creo que en Android podéis hacer esto Y nos vamos a la página oficial De Public Test Eso es algo oficial de Pokémon Unite ¿Vale? O sea, esto es oficial No es nada hackeado Ni nada malo Además las cuentas que tenéis Son unas cuentas Que vienen de Pues que O sea Quiero decir que os queréis nuevas No tenéis que meter ninguna cuenta Vuestra Que sea Ya existente En Pokémon Unite O sea, no hace falta que digáis Oye Vesta ¿Me van a banear mi cuenta de nivel 48? No Porque no tienes que meter tu cuenta Para nada De hecho Esto es oficial Porque para quien no lo sepa Meten encuestas Sobre lo nuevo que va saliendo Esto es para la gente Que testea los servidores nuevos Los cambios nuevos Tú lo testeas Y a ti te dan recompensas Como los códigos que yo regalé En anteriores vídeos Y Shorts Recordáis que yo regalé códigos De Aeos Y de Tickets Para vosotros Porque son encuestas Que yo realicé Bien hechas Por cierto Y luego pues Cogí los regalos Y las recompensas Y os las he dado a vosotros Porque a mí me dan igual Entonces dicho esto Os metéis en esta página Y simplemente le dais Donde pone Aquí Descargar Y dice No sé qué Blablabla Lo descargáis Entonces os va a descargar esto Por eso os lo digo Que alguno a lo mejor Tenéis mala conexión En Latinoamérica O lo que sea Os va a pillar el toro No vais a poder probar A los nuevos Pokémon Y os vais a quedar enfadados Vais a decir Oh pero no puede ser Como no voy a poder Pues que no se te olvide Por favor ¿Vale? Bien sencillo Que no se te olvide Descargarlo Porque mirad a mí No me ha tardado mucho Pero me ha tardado algo Y tengo un giga Por cable ¿Vale? Tengo mil megas por cable O sea que cuidado A la gente Una vez hagáis esto No tenéis que hacer Nada del otro mundo Teniendo abierta la pantalla Cogéis esto Hacéis así Y lo soltáis Y veis que pone Instalando aplicación Muy fácil Os estoy explicando Cómo hacerlo Muy fácil Tendréis la Google Store Que es la tienda de juegos Y ahí Utilizáis un correo Que no hayáis usado nunca Para ninguna cuenta de Unite Y lo logueáis O queráis un Gmail nuevo ¿Vale? Un correo Gmail nuevo En el país en el que vivís Sin problema No pasa nada Una vez lo creéis Podéis acceder a la tienda Y descargar esta aplicación Que se llama VPN LAT En esa aplicación Lo que vais a hacer Es poneros Como veis aquí Malasia Malasia Os conectáis Que veis que me pone A mi disconnected Para desconectarme Y cuando os conectéis Veréis que la aplicación Pues a mi se me está instalando Igual pues me da cierto error Porque la tengo abierta Yo ya la tengo actualizada Porque de hecho La descargué hace poquito Pero bueno En cuanto esto se instale Y tengáis el VPN LAT Con esto puesto De Malasia Que os saltará algún Con otro anuncio No hagáis mucho caso A los anuncios que os salten Os metéis al juego Y ya está ¿Vale? Como yo Os metéis Al reconocer el juego Que estáis en Malasia O en un país así Rollo asiático El juego lo que va a interpretar Es que tú Si puedes jugar la beta Pero bueno Ahora mismo No me está funcionando El juego Pues porque estoy instalándolo Tendré que cerrarlo Claro Si es que es lo que hay Es que es lo normal Tendré que reinstalar Que pereza Me he reinstalado la aplicación Vale Ya se ha terminado Una vez sin instalar la aplicación Te desaparece el cuadradito de aquí Dependiendo de vuestros ordenadores O dispositivos O lo que tengáis En Android esto es más fácil No necesitáis nada Simplemente Descargáis VPN LAT VPN LAT En vuestro Android Y una vez lo descargáis Bajáis la aplicación de la web Ya está Mucho más fácil Esto lo hago para la gente Que tenga emulador Yo no lo puedo hacer en mi móvil Porque tengo iPhone Entonces en iPhone No puedo instalar Este tipo de aplicaciones Bueno por poder podría Pero tendría que hacer Un montón de movidas Y no me interesa Porque yo ya tengo el ordenador Que es lo que utilizo para grabar Y además tengo incluso Un mando conectado Para poder jugar Como en la Nintendo Switch No igual Vale No se nota de la misma manera Pero ahí está No tengo queja al respecto Y bueno lo dicho Una vez instaláis la aplicación Como veis Pues ya simplemente esto Os va a poner que está chequeando Os aparecerá la notificación Y ya lo tenéis Y cuando salga Scythor Y salga Dodrio Pues simplemente lo jugáis Esto os recomiendo Que lo hagáis Porque a veces La aplicación No se actualiza automáticamente Y os da error Y no os deja de pronto entrar Igual incluso Un descargándolo ahora Os lo va a mandar Pero ya tenéis este vídeo Como referencia Sabéis donde se descarga Vestote no visto bien El nombre de la page Retrocede Pausas el vídeo Te metes Y ya está Tío Es copiar el link Sé que es un poco más de pereza Pero no lo voy a poner En ningún sitio Más que nada Bueno lo tenéis en el Discord ¿Vale? Si os metéis en el Discord Oficial del canal O sea en el Discord De la comunidad Que tenemos de Pokémon Unite Y vais al pin Donde hay mensajes fijados Podéis ir subiendo Y encontraréis uno Que pone que es la beta ¿No? Aparecerá la beta Será hace 4 o 5 Mensajes fijados Como mucho Pero bueno Espero que este vídeo Os haya ayudado Espero que tengáis Muchas ganas de jugarlo Probablemente lo juguemos Por el canal En cuanto salga en directo Y me hace mucha ilusión Así que para quien sea nuevo No os olvidéis de suscribiros También espero Con muchas ilusiones Que reventéis el botón de likes Y que activéis la campana Porque cuando empecemos el directo Pues si no la tenéis Igual no os notifica Y yo quiero que os notifique Porque así Somos más viewers En el directo Todos a la pedir del bestotín Dicho esto Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!